Hola, Pablo Avilés, ¿qué tal? Bienvenido a Salud Esmás, que es un espacio de sur donde hablamos de salud y de bienestar. Y hoy vamos a hablar contigo de odontología y de implantología. Ya, eres dentista, especialista en implantología de Avilés Digital Clinic y quería preguntarte, por empezar y dar un poco de contexto, ¿cuáles son los motivos más frecuentes de pérdida de una pieza dental? Bueno, los principales motivos suelen ser motivos por caries, por ejemplo, los dientes que se van picando y que llegan a un punto que son irreparables, entonces esos dientes hay que quitarlos. Incluso, muy común también es la enfermedad periodontal, lo que antes llamaban piorrea, dientes que empiezan a perder hueso, empiezan a perder soporte, se mueven y acaban cayéndose solos o incluso tienen que quitarlos. Y, bueno, en menor medida, pero también bastante, bueno, se ve mucho en la clínica, son los traumatismos, son las fracturas de dientes, gente que aprieta, que rechina. El bruxismo, ¿no? El bruxismo, sí. Que creo que ha aumentado mucho desde la pandemia especialmente, creo que ha aumentado mucho. Ha aumentado bastante, sí. La gente está muy estresada últimamente y de eso se refleja en, pues eso, la gente está tensa, aprieta los músculos masticatorios, los maseteros, tal, y hay muchas, mandan muchísimas fuerzas y se fracturan las piezas. Y, bueno, según el Consejo General de Dentistas, España es el país donde menos se va al dentista de forma preventiva y, sin embargo, es donde más implantes se realizan. ¿Qué medidas básicas tendríamos que adoptar, pues para evitar llegar a ese punto y conservar nuestras piezas dentales en buen estado? Bueno, al final, el tema de que no haya una odontología preventiva es la causa por la que haya que hacer más tratamientos reparadores. En Europa, en general, los pacientes, las personas, están muy concienciadas de asistir a revisiones y prevenir antes que curar, ¿no? Entonces, las causas principales... Bueno, ¿cómo era la pregunta, Matiche? ¿Qué medidas básicas tendríamos que adoptar para intentar mantener todas nuestras piezas dentales en buen estado durante el mayor tiempo posible? Lo más importante es acudir, pues, de una forma continuada, una vez al año, o depende, o dos, o las que hagan falta, al dentista que te reviche la boca y vea si hay alguna cosa que se pueda reparar antes de llegar a perder la pieza, ¿vale? Pacientes que a lo mejor notan síntomas de sangrado dental, sangrado de encías, perdón, o de dolor en alguna zona, eso es un síntoma de que hay un problema. Si eso lo podemos resolver antes de llegar al punto de tener que estar en la pieza, pues, es bastante conveniente hacer esas visitas de revisión. Es lo más importante. ¿Y, por ejemplo, para evitar la caries y ante alguien que detecte que padece bruxismo? A ver, las caries, al final, cuando se quedan restos de comida ante los dientes, sobre todo los que son muy ricos en carbohidratos, pues, al final, las bacterias que hay en la boca descomponen estos azúcares y forman ácidos. Y este ácido es el que deshace y desmineraliza el esmalte del diente, que es la capa más fuerte que tenemos en el diente, que es la que nos protege, y acaba llegando a un tejido más profundo, que es más blando, y al final llegan al nervio y al final la pieza o se endodoncia o se pierde. Entonces, cepillarse los dientes después de cada comida es muy importante. El tema del... Bueno, es que me voy liando con... Por ejemplo, para evitar la periodontitis, ahí sería la... Es que es todo lo mismo. La limpieza entre dientes también muy importante. No sé si es mejor, si hay alguna preferencia, entre hilo dental, cepillo interdental, depende de cómo estén juntos los dientes. A ver, la higiene tiene que ser, obviamente, de los dientes y de las encías. Hay pacientes que tienen más huecos y más espacio entre los dientes, pues, muy importante dejarlos limpios. Entonces, la seda dental ahí ayuda mucho. Hay también unos cepillos pequeñitos, que son cepillos interdentales. No conviene abusar de ellos porque hay veces que si uno fuerza el sitio donde quiere colocarse, donde quiere limpiarse, pues, lo que hace es abrir un poco más el hueco en la encía y luego, posteriormente, que se queden más rectos. Entonces, el hilo hay que utilizarlo en sitios donde entre fácilmente, la seda y el cepillo y luego la lengua también, que es donde se repositan muchas bacterias y es importante también. Y cuando alguien detecta que aprieta los dientes por la noche y que padece bruxismo, pues, ir a que le hagan una férula o algo así. Eso es más difícil detectar por uno mismo. Bueno, sobre todo, hay dos tipos de pacientes bruxistas. Hay los apretadores y los que rechinan. Los apretadores suelen ser más de diurno y los que rechinan suelen ser más por la noche. Por la noche es muy difícil darse cuenta si uno está rechinando. Normalmente, pues, te avisa la persona que esté contigo pasando, que pase la noche contigo. Ahí sí, incluso, muchas veces, se escuchan de una habitación a otra los ruidos. Durante el día tiene que ser uno más consciente, porque se hace inconscientemente, pero hay situaciones a lo mejor en que hay gente que conduciendo está tenso y va apretando. Entonces, ahí sí es más el paciente tiene que estar un poco pendiente en qué momento lo hace. El tratamiento para estos pacientes es, normalmente, una férula, que es un plástico rígido que se mete entre los dientes un poco por la noche para evitar el desgaste y para relajar los músculos de la musculatura facial, que es la que, al final, está activa, es la que está trabajando en ese bruxismo. Y durante el día, pues, también hay otro tipo de férulas más pequeñitas para usar durante el día, pero esa es más incómoda, porque, claro, no va a estar con la férula puesta. Y además, pues, para hablar, es más complicado todo. Claro, no puedes hablar bien. Y, bueno, vamos a situarnos ya en el caso de una persona que ha sufrido una pérdida dental. ¿La mejor opción siempre es un implante o depende del tipo de paciente? A ver, depende. Siempre se dice que el implante es lo menos traumático para la boca, porque siempre que queremos tener... Lo más importante es reponer la pieza, porque si no reponemos una pieza, pues, las piezas adyacentes al hueco se van a mover, se van a ir hacia el hueco, la pieza contraria se va a bajar también hacia el mismo sitio, entonces, la boca como que se desen... O sea, aunque tengamos 60 años, es que se mueven los dientes o se pueden mover, ¿no? Sí, los dientes se mueven durante toda la vida, ¿vale? Y están en equilibrio en la boca. Entonces, cuando hay algún hueco, pues, todo se desordena, ¿vale? Entonces, es muy importante cubrirlo. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay varias formas de hacerlo. Lo podemos hacer con el típico aparatito de quitar y poner, ¿vale? Que se utilizaba muchísimo antes, porque tampoco había muchas más alternativas. También la opción de limar... O sea, lo que se entendía por una dentadura postiza, de estas que se quitan por la noche, ¿no? Exactamente. Las hay, o de boca entera, de cada arcada, o las hay para trocitos, que te falten, a lo mejor, dos muelas, pues, para eso también lo hay, ¿vale? Son normalmente muy voluminosas y son incómodas, y se mueven al masticar, ¿vale? Entonces, siempre han sido más incómodas que las prótesis fijas. Las prótesis fijas hay de varios tipos. Las que utilizan sobre tus dientes y no llevas implanta ni nada, simplemente lo que se hacen es, se apoyan unas fundas, lo que llaman comúnmente fundas, se apoyan sobre tus mismos dientes. O sea, hay que limar los dientes y hacer como una piececita de tres dientes. Imagínate que te falta este incisivo, pues, se limaría el de un lado y el del otro y se haría una pieza de tres y iría pegada y cementada. Pero al final, digamos que hay que estropear otros dientes, ¿no? Para que quede un resultado estético. Entonces, estás debilitando tu boca. Aunque lo más importante es cubrir el hueco, pero estás debilitando tu boca porque estás, dos piezas que están sanas, estás tallándolas, le estás poniendo el peso de tres dientes a dos, está sobrecargando, y, bueno, y si algún día hay un problema en alguna de las dos piezas que hemos utilizado como pilares, pues, pierdes el puente entero, ¿vale? Con un implante estás fortaleciendo tu boca porque le estás dando una raíz más, ¿vale? Estás dándole a tu boca, pues, un soporte extra, que es una raíz nueva y no estás tocando nada de lo que hay. Y sobre esa raíz artificial, estás colocando otro diente. Entonces, tú estás, estamos fortaleciendo esa boca, ¿vale? No la estamos debilitando. Y, básicamente, ¿qué tipos de implantes hay y cuándo estaría indicado cada uno de ellos? O sea, implantes hay, pues, para un diente, puedes poner un implante. Para tres dientes lo puedes hacer con dos implantes. Son implantes estándar, ¿vale? Implante estándar quiere decir que es un implante para una persona con hueso normal y características normales. Porque se puede poner a cualquier edad un implante, ¿no? Sí, sí, sí. No hay límite ni por abajo ni por arriba. Bueno, una vez que tiene dientes definitivos ya, me refiero. Realmente, cuando ya una persona ya se ha crecido, porque un niño, una chica o un chico, a partir de los 18 años, que ya está formado entero, tiene el crecimiento óseo completo, a partir de ahí se puede empezar a colocar ya implantes, ¿vale? Y ya eso no tiene límite, ¿vale? Nosotros habíamos tenido pacientes, tenemos una paciente que ya falleció con 99 años. Le hicimos, pues, las dos arcadas enteras. Ese ha sido el récord que hemos tenido hasta ahora en la clínica. Sí, sí. No tiene edad. Es la gana que tenga cada uno. En el caso de un niño que ya haya cambiado los dientes de leche y que le hayan aparecido los dientes, tenga ya sus dientes definitivos y por un traumatismo, por la razón que sea, pierda una pieza, también estaría indicado en esos casos más, porque tiene toda la vida por delante, ¿no? No, no, no. Ahí hay que esperar que tenga el crecimiento óseo completado, ¿vale? Porque un implante, al final, está anclado en el hueso. Entonces, no va a dejar que se desarrolle y crezca ese hueso, porque es como un anclaje que tenemos ahí puesto y va a evitar ese crecimiento. Entonces, hasta que no haya completado este crecimiento, no debemos utilizar implantes. Suele ser a partir de 17, 18 años. Para los niños que tengan traumatismos, se suelen hacer unos tipos de tratamientos más temporales. No se puede llegar a hacer un implante hasta que no se complete esa edad que te he comentado. Entonces, suelen ser tratamientos no provisionales, pero un poco más de larga duración, tipo, sí, para cuatro o cinco años. O mientras crecen y terminan de crecer. Entonces, estarían esos, me estabas hablando de los tipos de implantes, ¿no? Los implantes estándares. Entonces, están los implantes estándares, que es cuando la situación del paciente es estándar, que el hueso es normal, que no hay ningún defecto, que no hay ninguna atrofia, ¿vale? A partir de ahí, pues ya no podemos encontrar cualquier cosa. De tramos, normalmente para tramos, no bocas completas, no arcadas completas, si no hay hueso, se siguen utilizando implantes estándares, sobre todo en el masilar inferior, que no hay, bueno, otra posibilidad y lo que se suele hacer es más regenerar y hacer injertos o hacer regeneración. Explícanos un poco lo de regenerar, que no somos odontólogos. Pues cuando el hueso está inactivo, ¿vale? Cuando el hueso nos faltan piezas o por una infección hemos perdido unas piezas y ya no hemos quedado sin hueso, o hemos estado muchísimo tiempo sin piezas, que el hueso también se ha atrofiado, pues necesitamos regenerarlo para poder colocar los implantes, porque el implante va al final atornillado en el hueso. ¿Y cómo se regenera el hueso? Entonces, hay técnicas de injerto, que es coger hueso de otro sitio y colocarlo en la zona, que son técnicas más invasivas, luego otras técnicas que ya no son, no es un injerto, es una regeneración, es engañar al organismo, hacer una especie de hueco, porque cuando nosotros quitamos un diente, normalmente si el agujero es exacto, o sea, tiene un 360 grados, un agujero perfecto, cuando quitas un diente no le falta ninguna pared, el organismo solo regenera esa zona, ¿vale? ¿Se rellenaría ese hueco? Se rellenaría solo, ¿vale? Eso lo hace automáticamente nuestro organismo, ¿qué pasa? Hay veces... O sea, que un procedimiento sería, si te quitan un diente o una mola, esperar a que ese hueco se rellene, esperar un tiempo. Efectivamente, se suele rellenar solo, ¿qué pasa? Que normalmente cuando se ha perdido el diente, a lo mejor ha sido por una pérdida de hueso, porque el diente era periodontal y ya no hay, salvo en un traumatismo que no afecta a esas paredes, porque si te pegas un leñazo y salta el diente y se lleva el trozo de hueso, pues tampoco tendríamos... Claro. No habría nada para que el cuerpo pudiese regenerar solo ese agujero, ¿vale? Pero si tenemos la situación de que extraes el diente porque se ha picado en la raíz y el hueso está intacto, el organismo solo va a regenerar ese hueso. Entonces, las técnicas regenerativas lo que hacen es engañar a tu cuerpo como si hubieses extraído un diente, es decir, haces como una especie de cavidad, haces como una especie de sarcófago en la zona para que se rellene de sangre propia tuya y tú engañes al cuerpo, porque el hueso piensa que hay una extracción, por decirlo de alguna forma coloquial, y se va a dar la situación perfecta para que el hueso se regenere solo hasta ahí. Esas son las técnicas regenerativas. ¿Y eso hay que esperar mucho tiempo? ¿Se hacen en quirófano? ¿Son muy complejas? Claro. Hay técnicas regenerativas más rápidas y más lentas. No, en quirófano no hace falta hacer ningún tratamiento dental. En principio, la mayoría de los casos se hacen en el gabinete y en la química. Hay algún caso, a lo mejor, muy atrófico que se puede hacer también en quirófano, también dependiendo un poco del paciente que tenga, porque ahora son cirugías a lo mejor más largas, y el paciente se puede cansar de tener la boca abierta, o gente que está un poco asustada, pues se utiliza el quirófano para eso. Pero lo normal es que se utilice una sedación consciente, el paciente se relaja y la se hace en un gabinete. Entonces, las técnicas de injerto de este tipo se hacen en una clínica, en un gabinete. Cuando hablamos de implantes, ¿qué se entiende por un caso complejo? ¿Cuando no hay hueso? Cuando no hay hueso. ¿Porque funcionan siempre las técnicas para regenerar el hueso o puede haber casos en los que no funcionen? A ver, siempre buscamos hacer lo menos invasivo. Entonces, lo menos invasivo es lo más fácil. Lo más fácil, una regeneración al final, pues tiene más tasa de fracaso, porque tienes que coger hueso de un sitio, ahora de generación tienes que hacer una especie de cajita, tienes que mover los tejidos mucho y tienes que esperar, a veces no funciona. Lo ideal es algo que sea de instalación rápida. Entonces, hay ciertos implantes fabricados para, por ejemplo, cuando nosotros hemos perdido el masilar superior, cuando hemos perdido el hueso por completo, el siguiente hueso que tenemos son los pómulos. Entonces, hay unos implantes más largos que van anclados en los pómulos, que son los implantes cigomáticos. Entonces, cuando no tenemos hueso, aquí, antiguamente, directamente era hueso de la cadera o de la tibia, incluso de aquí, de la calota, se hacían unos bloques, el paciente tenía que estar tres meses sin llevar nada, luego parte del hueso se perdía, pues eso se suplió por los implantes cigomáticos. Implantes cigomáticos. Cigomáticos, este hueso se llama hueso malar o hueso cigomático, este hueso de aquí. Entonces, cuando hemos perdido el hueso maxilar superior, que es este, el siguiente hueso donde nos podemos anclar es este. Es una cirugía un poco más agresiva, porque estamos ya yendo a una zona aquí cerca del ojo, en el hueso este, pero es una técnica que nos permite en el mismo día colocar los implantes y colocar unos dientes, no tenemos que esperar como para un injerto. ¿Esa sería la opción para los pacientes que tienen atrofias óseas y en los que no es posible regenerar hueso y colocar implantes? En una arcada completa, en una arcada entera, siempre buscamos lo más fácil. Lo más fácil es, si no hay nada de hueso, irse a la opción de implantes cigomáticos, que es utilizando estos huesos de aquí, o una técnica que está ahora un poco resurgiendo, que es una técnica que se utilizaba hace 70 años, que es hacer una especie de malla que va, en vez de buscar un anclaje en el hueso y un tornillo en el hueso, lo que hace es como un apoyo en forma de una red, una mallita, que va debajo de la encía, igual que los aparatitos de quitar y poner, que hay unos que son metálicos, que van por encima de la encía, pues lo mismo, es una especie de malla muy planita que se inserta debajo de la encía y lleva una especie de pivotitos donde luego vamos a atornillar la prótesis. Todo eso se inserta y se instala debajo de la encía. Se hace a medida, antes, antiguamente, era una sangría, porque había que coger, abrir al paciente la encía, tomarle unos moldes, imagínate, con toda la sangre, con todo, unos moldes, esos moldes se hacían con unas pastas, lo mismo que las pastas que se han utilizado toda la vida para las prótesis, esa imagen se tomaba un molde al hueso, eso se hacía luego, se positivaba en escayola, sobre eso, en cera, se hacía una estructura encerada, esa cera se pasaba luego a metal con unas máquinas tal, el metal fundido se pasaba a sólido, todo eso tiene un cambio de dimensión, entonces, hacían unas mallas en un material que era normalmente cromo-níquel, cromo-tobalto, o sea, metales poco biocompatibles, y eso luego se volvía a través de la cita del paciente, se abría la encía, se instalaba y eso adaptaba de aquella manera, claro, se había hecho, no tenía una adaptación muy fina, no podías tomar tampoco impresión de las zonas muy altas, era básicamente aquí la zona del paladar y de la cresta esta de aquí, entonces, y eso se instalaba y eso funcionaba, pero bueno, a lo mejor el paciente estaba 6, 7, 8 años con eso, claro, pacientes que han perdido todo el hueso, que no tienen capacidad de sujetar la dentadura postiza porque se mueven muchísimo, cuando ya un paciente tiene tanta atrofia, la dentadura ni con pegamento de este que hay para la dentadura se sujeta, es un martirio, entonces, estas técnicas la gente para 6, 7 años se las hacía, aunque fuese esa cirugía tan invasiva, y actualmente, ¿cómo se hace? Pues como tenemos la tecnología ya para directamente, sin abrirte ni nada, leerte y hacerte una radiografía, sacar un modelo virtual exacto de tu hueso, y sobre ese hueso, con todos los problemas de diseño que hay actualmente, diseñar esa malla que se hacía antes en cera, se diseña en digital, y con eso, archivo que generas, directamente mandarlo a un centro donde se fresan directamente de un bloque de titanio, una máquina, fresa perfectamente la estructura, que va a adaptar perfectamente luego en tu boca, ya no hemos quitado la primera cirugía esa, y le hemos multiplicado por 100 la exactitud, entonces, esa malla, que encima ya se hace en titanio, no se hacen los materiales que se hacían antiguamente, que eran poco biocompatibles, el titanio, que es lo más biocompatible, el metal más biocompatible que hay, que se instalase de esta forma tan fácil, y ya con los implantes colocados, porque eso lleva como si fuese unos implantes a su vez dentro, que es lo que asoma de la encía, es una malla, es difícil de explicar así, habría que tener alguna imagen, ¿y eso se hace en cuánto tiempo? O sea, va el paciente un día, se le toma esa imagen digital, y luego el procedimiento de colocarle los implantes... No me imagino el típico caso, un paciente con su dentadura postiza, que él muerde con ella bien, pero se le mueve, pero los dientes le gustan estéticamente, está todo en su sitio, le gusta, pero siempre me gustaría tener esto, pero fijo, pues ahí se lee con una máquina esa dentadura, se le hace una radiografía al hueso en 3D, y con eso nosotros ya trabajamos, y diseñamos la malla esta, que va debajo de la encía, que se llama malla superióstica, es un implante superióstico, superióstica, el perióstico es como la capita que separa la encía del hueso, entonces va debajo del perióstico, que es la capita que rodea el hueso, o sea, que va apoyada en el hueso, es una malla que se instala debajo de la encía, y sobre el hueso, entonces esa malla, si la tiene ya prefabricada y diseñada, es hacer un corte, insertarla y fijarla, ¿y ese corte, insertar y fijar se hace en un día? Eso se hace, en una hora y media, ¿y el paciente se va y puede seguir algún tipo de dieta líquida, o no masticar durante un tiempo? Es prácticamente del minuto uno, porque no es como un implante estándar, que lo pones en el hueso y tienes que esperar que el hueso lo coja, eso va apoyado en el hueso, entonces no necesita una integración, al colocarla ya tenemos incluso la prótesis hecha, donde va a ir atornillada eso, entonces va todo casi instalado a la vez, y desde el minuto uno se puede masticar, también con los implantes cigomáticos se puede masticar de minuto uno. Los implantes estos cigomáticos están indicados para personas que tienen una droga ósea y no tengan hueso, si tienen hueso se pone el otro tipo de implantes, ¿no? Por supuesto, eso es, a ver, hay que evitarlo siempre que se pueda, porque son implantes más invasivos, es un implante que atraviesa normalmente el seno maxilar, que es una cavidad que tenemos aquí, y es un implante que a largo plazo, pues en un alto porcentaje, puede dar algún problemilla de sinusitis, que luego son difíciles de resolver, entonces siempre hay que ir a lo más fácil, entonces si podemos poner implantes normales, implantes normales, si hay que hacer una pequeña regeneración, pues hacer una pequeña regeneración. O sea, los resultados estéticos serían similares a los implantes estándares, pero pueden dar más problemas porque son más complejos. Claro, la estética te la va a dar la prótesis, no la dan los implantes, la implante es como el taquito que hay en la pared. Y funcionalmente tú puedes masticar exactamente igual que con un implante estándar. Exactamente. Y bueno, ya para terminar, me gustaría que nos explicaras cómo hay que cuidarse la boca para mantener esos implantes, porque antes primero tratamos de mantener los dientes, pero luego los implantes, pues para que nos duren toda la vida, si es posible. A ver, los implantes también tienen sus problemas luego, que no es que un implante sea indestructible. Entonces, los pacientes normalmente que han perdido sus dientes es porque no han llevado un cuidado adecuado, bueno, no puedo tener mala suerte, a lo mejor que hayan tenido algún accidente, pero en general algo han hecho mal. Entonces, cuando ya han perdido la dentición definitiva y han tenido que reponerla por implantes, hay que tener más cuidado todavía, porque son pacientes que ya tienen que cambiar cosas. Y aparte, si un paciente sano debe ir una vez al año al dentista, pues un paciente ya con este tipo de tratamientos, pues tendría que ir más, tendría que ir dos, incluso tres, a vigilar que no le vuelva a pasar lo mismo. O sea, los mismos cuidados que para cuidar los dientes, pero insistir más todavía. Pero vamos, que no hay cuidados específicos de los implantes. Bueno, como realmente las prótesis que van sobre implantes son desmontables, pues ese cuidado incluye, unos dientes no podemos desmontarlos, pero una prótesis sobre implantes sí, entonces cuando llegan los pacientes con prótesis se les suele desmontar, se limpian aparte de un aparetito, luego los implantes se limpian con otra maquinita y se vuelve a instalar y se vuelve a colocar todo. Eso es muy importante en el mantenimiento de los implantes, para no tener el mismo problema otra vez, porque si no estamos en las mismas. Pues Pablo, Pablo Avélez, cuidaremos muy bien de nuestros dientes y los que tengamos implantes o los que tengan implantes, pues que cuiden de sus implantes también, que es importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias.